buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games el doctor farlow ya que tenemos unos vídeos de afk arena y en este caso vamos a seguir la serie de vídeos del santuario celestial vamos a ver si es un santuario celestial aquí vale perfecto vamos por el piso 155 vale chicos hemos avanzado un poquito fuera de cámaras bueno nos sacan poder bastante como veis y me lo habéis dicho ya era hora de subir el poder de mis personajes vale ya les he subido de nivel puedo subir los más pero como tengo que hacer los vídeos de la campaña pues tengo que nivelar un poco cuestión de tiempo chicos con cuestión de tiempo bueno como veis en tenemos un integrante nuevo equipado vale que es alna en élite plus vale entonces es los gemelos tenéis razón los debería subir ascendidos más que nada pues porque aguantan bastante más y esta sería la idea entonces poner aquí a esta delante de nara vale pues hace que pierda el gancho o vete a saber si coge wukong lo veremos vamos a quitar los gemelos y vamos a poner alna 267 vamos a ver con los gemelos vale 282 nos sube bastante el poder pero yo creo que anda aquí puede ser un poquito más útil bueno vamos a poner a atalia contra safi ya vale lo vamos a dejar así vale esto no se van estos dos se vienen venga equipo extraño vale complicado pero bueno vale ha fallado el gancho como veis ha fallado el gancho bueno lo ha vuelto a hacer ahora pero el primer gancho lo ha fallado alna nos aguanta he hablado demasiado rápido alna está muerta eso sí que nos aguante wukong vale porque si lo que tiene es que wukong aguanta vale con talent nos llena la vida wukong vale y éste debería aguantar a ver si saca sus copias a esa suerte bueno ahora ya están a punto de morir pero bueno la idea es que alna nos aguanta lo máximo posible ya sabéis que alna reduce la velocidad vale o más tarjetas de observar estrellas madre mía tengo un súper vídeo que voy a hacer cuando consiga un poquito más de estrellas hay de tarjetas que nos aumentará la cuenta el poder de nuestros hipogeos y celestiales bueno vale con misión completada vale aquí tenemos un pequeño problema vamos a meter a lucius a este con lucius vamos a dejarlo así vale a priori lo que tienen ellos son muchos sustain vale chicos tiene mucho sustain entonces que no se alarga la batalla vamos a ir a por él a por si las vale con natalia que las habilidades de atalia realmente son muy de mi punto de vista son increíbles a ver si me acuerdo y os dejaré en la descripción un vídeo de atalia analizando sus habilidades y tal vamos a dejarlo así vale flora liberada vale chicos lo importante es que se nos vayan los demás nos aguanten reducimos la velocidad del enemigo en la nuestra propia vale con alna pero bueno también ella reduce además un poquito bastante más la del enemigo flor aguanta atalia también lo importante de la habilidad final de atalia es el stun micro stun que tiene para ver si nos aguanta wukong pero ahora va a recibir del enemigo vale saca sus copias vale que a ver si conseguimos matar a lorsan para los han muerto ya nos quedan lucius 40 segundos lucius y la rain vale perfecto 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 vamos también a analizar chicos el daño vale como veis tenemos un daño bastante flora que está arriba vale por eso os digo que los cofres siempre cojáis a wukong ya flora porque más que nada son personajes gratuitos que nos dan en cofres y habiendo la torre celestial es que sí o sí tenemos que tener personajes de estos vale celestiales porque todo hace que aumentemos más nuestro poder de la cuenta al tener más más emblemas más regalos y además tarjetas de observa estrellas para todavía tener esos héroes pro ok venga y nuestra arena hace un daño guapo 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 además del susten que da por cierto focus talent es mi consejo vale el primer error al que tenéis que tratar de conseguir en eventos siempre que salga y con las tarjetas es talent que es esta de aquí vale vale entonces vamos a evitar que éste no se haga aún porque éste es el numisu desde que luego le hicieron el rework la verdad que es un muy buen personaje tenemos aquí a éste que nos va a molestar bastante pero bueno como como veis ahora mismo con lo que tenemos nosotros vale son personajes que se mueven ésta se va para arriba vale éstos son tanques que se mueven o sea tanque que va hacia el centro da igual lo que le pase ésta que se mueve por todo el campo de batalla éste también y ésta pues que va muriendo y va reviviendo vale entonces no tenemos aquí ningún mago que tenga que estar estático y es y el escriar nos pute mucho el hacer el remolino y llevarlo hasta el medio ok vale entonces ostras ahora es que nos van a ver creo que creo que este va a ser difícil por la reducción de defensa de del ica además vamos a ver si mal lanza el bolazo vale hemos matado su safilla antes de que lance el bolazo nos aguanta lo justo vale al no nos aguanta lo justo reduciendo la velocidad también del enemigo por lo tanto el enemigo a priori debería recargar energía más lentamente por el daño realizado y la verdad es que el mvp de aguante vale para nosotros es nuestro wukong que lo tenemos fuerte y lo llevaremos al máximo seguiremos cogiendo cofres hasta llevarlo a cinco estrellas vale seguimos vamos bien de momento vamos bien vale aquí tiene esto sí esto me lo voy a quitar de en medio vale y vamos a hacer una cosa como que así tienen la curación de lucius y de neemora vale alna que nos aguante un poquito porque tiene alica ya está tiene la defensa rota y a priori va a morir muy rápido qué lástima que talen ha muerto antes de poder subirle la vida al máximo alna pero bueno alna de momento nos aguanta como veis ellos están al máximo de vida y con escudo y todo venga flora habilidad especial de flora perfecto ya deberíamos empezar a matar alguno vale muerto lucius si no me equivoco a no lucius no después lucius es una pirita en dulce vale si no tiene aliados que hagan daño pues entonces hacer focus en cuando hacen focus encima de lucius pues la verdad es que mola mucho porque nos lo cepillamos vale safi ya la vamos a quitar de allí a ver si no crea su aura vale aquí este este se va perfecto perfecto tenemos un equipo ya os digo un equipo de que no tenemos que proteger a ningún personaje sabéis lo típico una belinda aún un aynes ok que o lo protege eso está muerto porque entonces no lanzas sus habilidades vale a este sí que lo tenemos crudo venga talent arriba muy bien a ver a talia a talia vale perfecto los ha pillado con la el enjambre de flores de flores aquí la safilla a esa safilla mirar mirar que baja vida se ha quedado vale a ver si flora o que lástima pero ha bajado cuando ha muerto está bueno 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 es que esa es su safilla ha quedado a poco a poco de morir vamos a meter un poco poco con aquí delante vale esa safilla aparta la de ahí para apartada de su área mirar como la talia la ha metido ahí vale perfecto así mueve vale saca tus clones wukong venga alna perfecto esta safilla mirar mirar el bolazo que nos pega no se ha matado alna vale lo malo es que no conseguimos matar esta safilla vale safilla muerta la cosa ya cambia porque el daño que hacen así en plan bestia vale se reduce perfecto a tenemos dos que nos quedan 30 segundos tenemos dos personajes bastante bastante complicados de matar pero bueno vale perfecto y ahora perfecto 20 segundos nos han sobrado chicos 20 segunditos vale vamos a ver el daño aquí flora como veis flora ya está en mítico vale podría estar si están extendido pues evidentemente hará más daño o sea que es un personaje bastante útil por mucho que la regalen y esas cosas no tienen nada que ver vale vamos a evitar que nos metan a tabuta a alguien vale lanzando a talia encima de faukes vale vamos a tratar de hacer el máximo daño posible a rain vale porque éste tiene el stone y el pisotón mirar mirar ese faukes a ver si muere lo antes posible venga perfecto wukong se lo ha cargado vale no se ha muerto a nuestra alma se ha muerto la cosa va bastante bien vale wukong se haga tus copias toma ya esos emblemas que van de lujo y esos packs que no saben que no compramos nunca ninguno aquí hay varios problemas vale está ésta que es infernal está ésta que es infernal y ésta éste que es infernal porque estos niveles vale o sea de poder que nos sacan cuando éste saque la ulti nos cepille sabéis que se pone así como un crazy a disparar sus ballestas y nos destroza está el bolazo que nos destroza y ésta pues que destroza siempre vale vamos a probar con safilla más que nada porque como éstos se quedarán aquí atrás vale ya sabéis que con el aura de desafía pues la verdad es que nos putea bastante la saca la hora pero vamos a sacar a safilla de ahí vale sacamos a safilla de ahí a veces suerte la matamos vale wukong ya le está dando vale perfecto perfecto porque al meterla allí vale wukong ya o venga talent 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 venga esa alma si se nos muere talent venga tal ya un poquito de curación vale perfecto pensar que winnet hace de todo vale cuando pone las flechas eléctricas y de fuego vale o sea ponernos de bufos que no molan nada también tenemos el vídeo hecho guía de winnet vale y que os lo recomiendo vale chicos seguimos vamos a por ese iron y vamos a ver si podemos matar a los a más o menos temprano vamos a verlo ese iron no se aguantará sobre todo si nos esquiva a lo mejor hubiera sido mejor poner a wukong abajo para acabar antes con iron ana muerta a losa no lo bajamos le queda poquito ya venga 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 perfecto vale resucita talent vale perfecto ha muerto de forma billy cruel venga sólo queda el niño del viento no de las golondrinas el niño de la el hijo de golondrina vamos bien vamos bien chicos vamos bien vale aquí tenemos el problema de nada que ya sabéis que nos coge pues le ponemos delante una flora y va a coger a veces a ver tú evaden ya sabéis que ese complicado de la bruja ésta se escapa vamos a probarlo así vamos a probarlo así aunque no sé si yo se hubiera sido mejor poner alna delante de wukong por el tema de hendrix hendrix veis es el rato este que hendrix está con el escudo vale ese hacerle focus hace que bueno realmente tarda en morir no venga están si al si flora ahora para allá yo creo que estamos bien estamos bien vamos 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 bien me gusta con la tontería el equipo extraño vale que con bastantes habilidades y posiciones que podemos cambiar me gusta bastante y como veis al nano está mal el daño que hace para ser un tanque no está nada mal seguimos va el focus gemelos no es que si no bueno a ver que nos saque uno del campo de batalla a priori vale a priori como está bastante repartido el daño pues no está mal no pasa nada vamos a hacer esto así vale vamos a ver si nos cargamos a los gemelos rápido y vamos a poner a wukong cerca de atalia porque si atrae a los gemelos a priori a ver cómo se atrae como también le le da a los gemelos lo veis habéis visto aquí abajo no entonces evidentemente wukong y atalia pegando a los gemelos pues lo bajamos rápido y luego al pobre de tain nos lo hemos cepillado bastante rápido microstune de atalia con su ulti vale alna repartiendo amor y flora pues florecitas haciendo crecer el campo y aquí pues realmente los hemos humillado venga guay 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 chicos madre mía los clones madre mía los clones seguimos y aquí tenemos el problema uf 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 vale vamos a tirar atalia encima de este lo que pasa que a lo mejor nos por la agilidad que tiene nos evita el ataque vamos a tratar de que alna se quede un poquito sobre este por más que nada si juntamos aquí alna se junta alna aquí vale a ver lo que nos aguanta talent vale pero si pusiéramos por ejemplo esto así este cuando hace el remolino infernal nos está dando a dos a la vez y ahí está lo mejor si está todavía por aquí repartiendo estopa vale vamos a ponerlo así en atalia se nos ha muerto talent ya para claro con brutus brutus y la ardilla con encima de nuestra talia pues nos la ha matado venga nada que lástima esa habilidad final de alna si lo hubiera lanzado o se baja flora todavía no se baja flora a ver si nos aguanta talent está que lástima que lástima venga talent resucita talent y ha resucitado pero ya veis que no no cuando debía vamos a probarlo ahora en velocidad por cuatro porque así ha sido por poco vale algún crítico alguna cosa que nos pueda pasar esa talia no ha muerto antes había muerto ya vale venga flora bueno vamos a ver si estos dos pueden hacer algún estropicio vale vamos a repartir un poquito el primer daño que se le lleve alna me ya está esquivando vale perfecto la idea es que nos aguante alna un poquito vale talena está muerta bueno anda ya no nos ha aguantado flora clase su habilidad ahí en medio y a ver si el poni pisador lo machacamos ahora la cosa ha cambiado vale chicos más tarjetitas de observar estrellas tenemos un montón porque además hemos al subir de poder he aprovechado para subir en las torres de fracción de otras facciones y no está nada más para que vamos a meter esto así vamos a hacerle un buka que a éste vamos a hacerlo así vale ese irón a ver si no lanza su habilidad venga irón lanzado su habilidad del remolino vale perfecto perfecto super aconsejable wukong vale chicos y sobre todo evidentemente estando la torre de celestiales mira vamos a ir directamente por belly vamos a dejarlo así vamos a a lo mejor tener un poquito más de protección en la línea de abajo con atalia wukong aquí porque atalia lo llevará cerca de wukong a ver si suerte le endiña no nos ha aguantado arriba no nos ha aguantado arriba al na pero hemos ganado ahí está ahí está nos llevamos la victoria como ésta salta encima va a saltar encima pues de su prima hermana porque flora se va a ir al cielo donde tiene que estar vamos a hacer un cambio aquí vamos a hacer un cambio aquí para ese ten que nos agua ese team bueno iba a decir que alna aguante las embestidas de la línea de abajo pero no pero hemos ganado igualmente chicos que de eso se trata por el amor de dios vale ya nos van sacando cada vez más poder vale vamos a meter esto así este hace un swap pero hará un swap de aquí aquí pero aquí está flora o sea que veis como alna nos ayuda bastante vale nos ayuda bastante me hago con sacan los clones vale perfecto la rata la rata infernal nos ha rematado a alma seguimos seguimos venga vamos a ver si conseguimos el 170 vale aquí vamos a hacer que ellos tienen una flora ojo vale que si también tardamos en matarlos se nos va a complicarla el tema vamos a evitar de que los han haga campe a sus anchas vale para tratar de matar a su ráculo antes posible pasa que tenemos aquí ojo vale a una lika que nos rompe defensa y wukong y alna lo van a pasar mal como que han muerto los dos como que han muerto los dos superrápido venga va nada mira flora contra flora nos ha matado su flora lo habéis visto no bueno pues vamos a cambiar de estrategia vale vamos a cambiar de estrategia estas para arriba van a ir estos dos a por los sant y dado vamos a molestarlo lo máximo posible a su que no nos aguanta contra el lorzal no nos aguanta no nos aguanta contra el lorzal probamos a meter a ra que es que el raco este m te queda a gusto vamos aquí a aguantar esto vale vale ese raco vamos a molestarlo lo máximo posible nuestra talent muere de forma billy cruel vale la primera siempre lo veis no están todos vivos y los están metiendo ahí escudos a diestro y siniestro esta se nos va a complicar eh chicos se nos va a complicar tal vez lo podríamos dejar aquí a ver si llevamos un montón de tiempo vale dejaremos aquí el vídeo vale chicos y seguiremos en el próximo capítulo de santuario celestial